Moradores del sector Los López, en la entrada de la Loma y la Bestia, perteneciente a esta ciudad de Puerto Plata, viven atemorizados porque temen que en cualquier momento sus viviendas puedan colapsar debido a un deslizamiento de tierra que se encuentra en su comunidad. Nosotros estamos atravesando una situación terrible porque somos como ocho aquí y entonces eso es un peligro tanto como nosotros que vivimos aquí atrás como los que viven aquí adelante. Soy comunitario de aquí, de Los López y estamos viviendo una situación difícil frente a esta situación y no es fácil, es una situación desesperante. Cada vez que se nubla, tú piensas, bueno, se nos va a ir el ranchito con este deslizamiento de tierra y pidamos a las autoridades competentes que por favor vengan en nuestro pronto auxilio antes de que pase una catástrofe. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes de nuestro país, llámese a la alcaldía, a la senadora, a la gobernadora, que por favor tomen cartas en el asunto, ya que estamos corriendo un ciento de peligro por aquí en esta comunidad, ya que lo que hemos adquirido, nuestro pedacito, nuestro ranchito que tenemos ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio y daría pena que quizá para nosotros es muy grande porque no contamos con los recursos necesarios para hacer el trabajo que hay que hacer para ahí, pero sabemos que para nuestras autoridades eso es prácticamente nada. Entonces le pedimos que por favor, que antes de que la cosa avance más, por favor vengan en nuestro auxilio. Estamos en un peligro público aquí, aquí los niños de nosotros, no sabemos cuando un niño, cuando en un tiempo de agua, cuando un muchachito de nosotros pueda llegar al río, a la caña, y el río no lo lleve, muchachito, es a las autoridades que les pertenezca a esto. Que oigan este llamado y que nos atiendan para que mañana no sea tarde, que haya que lamentar. Según estos comunitarios, las autoridades del gobierno ya tienen conocimiento de la situación que le afectan a ellos. De hecho, han enviado aquí al lugar a algunos expertos de sismología para evaluar la situación del caso, pero hasta el momento no reciben ninguna respuesta que les pueda traer satisfacción ante la necesidad que ellos tienen. Por esta vía, nosotros reiteramos nuevamente el llamado a las autoridades para que vengan a ayudar a estas familias que residen aquí en el paraje Los López, en la entrada de la Loma de la Bestia.